Este miércoles el presidente Evo Morales anunció que el expresidente del Senado, José Alberto González, asumirá el cargo de embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, con sede en Estados Unidos. Recordar que González renunció a la Cámara de Senadores el 14 de agosto, alegando problemas familiares. Entonces Morales ya había anticipado que el expresidente del Senado asumiría en septiembre otro cargo. González asumirá el puesto que era de Diego Pari, quien la pasada jornada fue posesionado como ministro de Relaciones Exteriores. Gracias.